Iniciamos con las noticias. Gracias a la alianza entre la Administración Municipal y Marketing Woman, mujeres emprendedoras consolidarán sus estrategias de negocio. En busca del crecimiento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, la Administración Municipal de Tunja, en alianza con Marketing, realizarán el evento Marketing Woman, Encuentro para Emprendedoras, donde se da un espacio para las mujeres que quieran impulsar sus empresas. Marketing Woman es un formato de realización, un evento que reúne speakers internacionales para formar mujeres en temas de emprendimiento, marketing y empoderamiento femenino. Desde la Secretaría de la Mujer, Equidad, Género y Desarrollo Social, vemos en Marketing Woman una oportunidad para desarrollar la política pública de mujer en lo que tiene que ver con el tema de emprendimiento, empoderamiento de la mujer y autonomía también económica. Vemos que esta es una oportunidad para que las mujeres que ya tienen una idea de negocio que van a ser apoyadas desde la Administración Municipal realmente potencien mucho más esa idea de negocio y que sean las futuras empresarias de nuestra ciudad y por qué no de nuestro departamento. Con estas estrategias se tiene previsto que las emprendedoras adquieran herramientas y conocimientos en pro del crecimiento de sus estrategias de negocio y puedan consolidar su empresa o idea de negocio. Hemos, digamos que aceptado la invitación que nos hace Marketing Woman de hacer aliados en este evento macro que se hace en la ciudad de Tunja donde las mujeres tunjanas tienen un espacio para, digamos que reforzar y dinamizar todo el emprendimiento y todo ese potencial que hay aquí en Tunja con referente a este género femenino. Entonces nosotros estamos, digamos que de aliados y dentro de las estrategias que estamos implementando con Marketing Woman es, digamos que reforzando el tema de publicidad, estamos vinculando por medio de Actívate que 100 mujeres emprendedoras puedan asistir, estamos trabajando temas sociales, por ejemplo los speakers que vienen aparte del evento van a estar tres días siguientes aquí en la ciudad. De esta manera se vincularán a la actividad a 100 emprendedoras pertenecientes al Centro de Empleo y Emprendimiento Actívate con el fin de enriquecer su conocimiento y recibir la orientación de grandes speakers nacionales e internacionales al evento previsto para el próximo 6 de julio y se puedan inscribir hombres y mujeres de la capital boyacense.